Bienvenidos sean a un nuevo video, hoy estamos aquí en Cholula y vamos a ir a esta especie de tianguis, bazar, es algo que me enteré que en Instagram pues tienen como que este pues como bazar tianguis de ropa de segunda mano. Pues vamos a ver qué joyitas nos vamos a encontrar, pues el chiste es encontrar cosas bonitas, cosas realmente que digas no mames, si está a buen precio y pues tengo aquí yo una duda existencial, miren, les voy a decir con quién vengo. Viene conmigo Yannet, qué onda Yannet, oye yo tengo una pregunta, ¿crees que existan los tianguis huaychican? Sí, obvio. ¿Crees que lo que vayamos a ir es un tianguis huaychican? Probablemente, depende. ¿Qué cualidades debe tener un tianguis huaychican para ser tianguis huaychican? Vender de second hand todas las marcas de lujo tal vez, que esté en un pueblito mágico, gentrificado. Miren, aquí estamos llegando aquí al gran atrio de Cholula, que es donde está esto que se llama Tianguera, que es un lugar pues donde se vende pues ropa de segunda mano, como dijo Yannet. Y pues vamos a ver qué hay. Entonces vamos a hablar con Carolina para que nos dé su opinión sobre estos lugares. Carito, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿tú? ¿Qué onda? Aquí, oye, ¿crees que vamos a encontrar un tianguis huaychican? No lo sé, posiblemente. ¿Qué características debe tener un tianguis para ser un tianguis huaychican? Uf, no lo sé. Yo creo que las marcas que venden, también el punto de ubicación y las personas quienes están ahí en esos puestos. Vamos a ver si nos encontramos muchas Anasophis ahí, a ver si este, como muchas Anapauda, a ver que están buscando. Ropa Asterix. Güey, porque sí o no que es una tendencia ahorita, que la ropa de segunda mano, según me llegan los rumores, que ya se encareció porque es Asterix. No sé. Vamos a verlo y a ver qué encontramos. Bueno, vamos llegando aquí al gran atrio, vean, pues así como que tianguis no parece, es como una plaza que es donde es este lugar. Estoy ansioso de ver qué es lo que encontramos, vienen esos cactuses, muy bonitos, me gustan los cactus, son muy bonitos. Bueno, ya nos estamos aproximando, se ve que es un lugar grande, ahorita van a ver cómo está. Pruébatelo, pruébatelo. La que te cambien. El estilo del sombrero. Mira, ya encontramos el primer deal del día, estos bucket hats, vean, están bien bonitos, tienen como varios diseños y están en 100 pesos, eh. La verdad es que es un buen ofertón. Miren, aquí está muy chistoso porque tienen como estos carteles, o sea, por ejemplo, este es Harry Styles, como de güey, que pedo. Pero también tiene estos que están bien creativos, mira, enamorate de nuestras prendas, cositas desde 10 pesos. O sea, la neta, creo que 10 pesos es un deal, creo que sirve la pena, pues, revisar que hay. Mira, también está estos, por ejemplo, todo a 100 pesos, entonces tienes estas cajas, pues tú para como que le busques y pues para encontrarle, pues, qué onda, ¿no? A ver si te encuentras una joyita, algo interesante. Y pues ya eso era lo que les quería enseñar, ahorita les vamos a enseñar más letreos curiosos que nos encontremos. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos otros de estos anuncios, muy de lo último, muy a tu nivel. Y mira, blusas, una por 120 o dos por 200, para que te lleves una blusa de a 100 cada una. Y la burrita burrona. Y la burrita burrona. Mira, aquí nos encontramos pantalones de 180 pesos. Vamos a ver si encontramos algo interesante, ahorita vamos a checarlo. Bien, encontramos unas gorras de 100 pesitos. No está mal, eh, o sea, está como que bastante bien, me gusta el color de los ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, bastante bien, el clima bastante agradable. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que venden aquí en su puesto? Bueno, el puesto es de Glow Shop y vendemos ropa. La verdad es que estamos muy enfocadas a las mujeres. Entonces, encuentras trajes de baños, ahorita traemos shorts, pantalones de mezclilla y digamos que blusas y vestidos. Es lo que más traemos. Ok, ok, yo estaba viendo unos pantalones ahí que, este, me llamaron la atención, o sea, son pantalones todos de mujer o unisex. Bueno, la ropa es unisex, todo es unisex y te vale madres, pero, este, o sea, los pantalones todo está enfocado para mujeres. Sí. Oye, una pregunta, ¿crees que existan los tianguis huaychicans? Sí. Ok, y a ver, ¿qué cualidades o qué cosas tendría un tianguis huaychican? Este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no eliges de la paca, o sea, el tianguis real es agarrar la ropa de una mesa donde te peleas por las prendas, o sea, y aquí es como, pues, ya lo eliges y al menos en nuestro caso, pues, lavamos la ropa antes de traerla. Entonces, ya no trae ese feeling de, pues, te puedes encontrar lo que sea. Ya se hizo una clasificación, ya pasó así como... Ya alguien dijo, ok, yo quiero este, me lo voy a llevar. No está tan abierto el panorama para elegir, ¿sabes? Y entonces, ¿ustedes, este, tienen un local, tienen algún puesto? ¿Cómo, si quisieran darse una huelga por su local, cómo los podrían encontrar? No, no tenemos una tienda física, pero sí pueden encontrarnos en Glow Shop. ¿Glow Shop? Sí, si quieren ver alguno de nuestros letreritos o en este, aquí vienen. Los pueden buscar en Instagram. Mira, nos acabamos de encontrar un puesto donde, pues, mira, hay ropa, pues, diversa. Por ejemplo, nos encontramos estas playeras que son All Saints y, pues, están en 300 pesos. Normalmente, una playera All Saints, ¿cuánto te cuesta nueva de la tienda? Creo que este modelo en particular está en 3 por 2,800. O sea, queda como en, más o menos en 900 cada una. 900. Y aquí están en 300 pesos. Ah, ok, pues, entonces, es una gran oferta. O sea, por aquí, a quien le guste así como que la ropa de, pues, de esa marca, pues, es una gran opción. Por ejemplo, aquí tu puesto, o sea, ¿en qué te especializas? O, este, ¿de qué va tu puesto? Eh, bueno, nosotros tenemos vintage, tenemos, este, prendas de esas que son de alta costura, como, también a veces me llegan Gucci, ahí tengo Coach. También tengo las chamarras de NASCAR, que son también vintage. Eh, segunda mano de cualquier marca. Y, pues, eso. Y a ver si nos puedes mostrar, ¿cuál sería la prenda más cara que tienes aquí? La más cara hoy, yo creo que sería esa de allá. Ah, la chamarra, la chamarra. La de... Home Depot. La de Home Depot. Bueno, no es de Home Depot, es, este, de la máscara, ¿no? Sí. ¿Y esa, esa qué precio tiene? Esa la tengo en $2,600. Está prácticamente nueva, es, este, marca Chase. Y está muy chida, mucha gente la busca, entonces, por eso está más o menos en ese precio. Pero sería así lo que hoy traigo más caro. Y miren, también, o sea, hay variedad, entonces, está esta. Ah, miren, también está la playera Coach. Vean, está, está padre el dinosaurio, eh. Está, está bonito. Vean, por ejemplo, también hay de estas ofertones. Miren, la playera de Maroon 5, con todo y la etiqueta de Marshalls. Esto me hace recordar a Marshalls de mi natal de Estados Unidos. ¡Ay! Güey, está bastante bien, $60 pesos por la playera de Maroon 5. Es, me parece un gran, gran ofertón. Y miren, también está la playera de la Juventus, de mi comandante Cristiano Ronaldo. Vamos a ver unas playeritas y ahorita seguimos. Miren, este creo que es de los más... De los letreros más chidos como de aquí del Tianguis. Miren, aquí Janet se encontró la gran sudadera de One Direction. ¡One D! Miren, antes de la gran ruptura. ¡Oh, qué! Perdónen, fandom de One Direction, pero pues sí, esto ya tiene sus años. Encontramos esta camisita. Se ve bastante coquetona, ¿eh? Y la verdad es que coincidió con que, pues la verdad queda como que bien con el outfit. O sea, queda como asterisco del outfit. ¿Qué dicen? ¿Me la compro o no me la compro? ¿Será? Mira, tenemos por acá las grandes botas vaqueas. A quien les gusta el look cowboy. Miren, una de las cosas como de grandes hallazgos que encontramos fue esta de mezclilla. Es Calvin Klein, oscura. Y pues la verdad, está bonita. Pero miren, otra joyita que encontramos fue esta. Miren, The North Face. Para la gente que es fanática de The North Face. Yo sé que hay mucha gente que le encanta The North Face. Miren aquí, The North Face. La cross, se ve que pues sí, es como ropa americana. En 350 pesos. Yo creo que para ser The North Face está bastante bien. Joyitas. Miren este gran flow. Así que, miren, recuerden que reglas para vestir este tipo de prendas. Pues un short y una gorra. Y van a ver muy bien. A ver, Janet, Janet, ¿qué estás buscando? Cuéntanos. Pantaloncitos de colores. Ay. Oigan, para los que no conozcan a Janet, Janet es la señora de los pantalones coloridos. Esto es súper su estilo. ¿O no? Sí. Hoy no aplica mi vestimenta, pero sí lo es. Oigan, Carolita, es como que el esposo que se desespera de que pues estamos viendo así como que la ropa y así. Güey, todavía nos falta ver como 17 puestos. ¿Qué te pasa? Yo no puedo, ya. Ya se le me está. Mira, ya nos conseguimos la primera compra del día. Tenemos esta sudaderita. Que pues está bonita, ¿eh? Yo ando buscando una sudadera gris. Mira, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Perreo, 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 perreo. Y pues la verdad creo que me quedó bien. Creo que es mi fit. Y pues creo que con una lavadita va a quedar bastante bien. Entonces, primera compra del día nos salió en 150 pesos. Yo creo que fue un bastante buen deal. Vamos a ver si encontramos algo más. Porque la verdad es que no he encontrado algo así que me encante más que esto. Entonces, pues vamos a seguir viendo una última ronda. Porque Carolina ya está desesperada. Ya se quiere ir. Y está a punto de golpearnos. Bueno, el día de hoy es triste porque el micrófono se quedó sin esponjas. Ya no se vea es peri. Se le puede adaptar una. Erwin está triste ahora. Oigan, pues ya salimos del tianguis. Y la verdad es que, pues bueno, fue una interesante experiencia. Fue algo divertido porque pues fuimos a encontrar varias cositas. Pero a ver, ahí les va lo que yo pienso. La neta sí tienes que rascarle muy bien para encontrarle cosas. O sea, cosas interesantes. O sea, yo la verdad soy muy especial para elegir cosas. Entonces solo elegí la sudadera que les mostré. Y pues me salió en 150 pesos. La neta, muy barato. Oigan, y pues te puedes encontrar desde cosas de 10 pesos, 30 pesos. Que en la neta tienes que buscarle un chingo. Yo creo que sí te encuentras algo, pero neta si le buscas un chinguisísimo. Y la otra es que, güey, o sea, ¿sabes qué pasa? O sea, también siento que a veces se maman con ciertos precios. O sea, había como que playeras de 300 pesos. Este, playeras de manga larga de 300, casi 400 pesos. Tal vez ese sea su precio normal, pero sí me pareció un poco excesivo. Sobre todo porque, pues, güey, por ese precio creo que ya lo compras nuevo en la tienda. Espérate, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del chinguis guaychicano? Las marcas de la ropa. Ah, y las velas. Unas velas le olían súper rico. Sobre los horóscopos. Sí que no subían cales. Sí, o sea, oigan, también te puedes encontrar como bolsas coach de marca en mil y tantos pesos. Sí te encuentras cosas de arriba de los mil pesos. O sea, no es como la paca paca así del chinguis. ¿A ti qué fue lo que más te llamó la atención de este chinguis? Otra persona. A mí sí me gustó la ropa, pero no encontré mi talla. Y ese también era un pedo, o sea. Mucha talla, extra chica, chica. Extra grande, doble, doble extra grande. Sí, ese es la verdad, era un pedote. Entonces, pues la neta creo que fue una interesante experiencia. O sea, comprar de segunda mano. Sí te puedes encontrar ciertas cositas. Y solo encontré la sudadera. Y pues ya. Entonces, pues creo que es algo interesante. Vénganse a darse su vuelta. Y ya. Me despido así. Nos despedimos. Digan adiós, niñas. Adiós. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse, por favor. Esto sería fenomenal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.